Bien, seguimos. Vamos a aprendernos otro jig más que se llama Out on the Ocean. Es un jig muy lindo, muy conocido. Lo voy a tocar primero. Lo voy a tocar ya rápido y demás para después ir partecita por partecita y demás. Haciendo un montón, un montón de cosas y desmenuzándolo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahí tenemos The Solo Tail. The Solo Tail, perdón, malísimo. Out on the Ocean, un jig en sol mayor. Vamos a ver la partitura de esto, que ya la tengo acá preparada. Yo lo escribí empezando directamente desde un compás antes. De manera anacrúsica. Pero muchas veces lo van a ver escrito directamente desde acá. Pero queda muy lindo hacer esto Sol, mi, re, sol, mi, re ¿Qué estoy haciendo yo? Acá estoy haciendo un cat Pero antes le pongo la lengua Acá respiro y acá hago un roll Cat y tap Después puedo respirar de nuevo acá Acá lo mismo Cat con articulación del lenguante Acá también puedo respirar Acá estoy haciendo un mordente Acá estoy haciendo otro mordente Y acá vuelvo a respirar Cuando repito No antes Cuando vuelvo a repetir Entonces Esto Lo podemos reemplazar por un roll Siempre que tengamos esto de La, si, la La, si, la En este caso La, sol, la Puede tranquilamente Transformarse en un roll Tranquilamente ¿Sí? Así que No tengan miedo con esas cosas Puede ser un shot roll Lo del sí También Esto Puede ser un shot roll Tranquilamente ¿Qué significa? Estamos haciendo Eso Y después un tap Para separar Este sí Es como si esto tuviese Un mordente ¿Sí? Es eso Después tenemos Casillados Para ir a la segunda parte Fíjense que lo único que cambia Son estas dos notas Que son para Subir hasta acá Hasta el mi Podemos hacer Un roll Largo Ahí Para Para que funcione bien ¿Sí? Si, re, mi, 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 mi ¿Sí? Esto separarlo en tres O sea Separar esto En tres Como si nosotros Hacemos eso ¿Sí? Y intercalar Yo lo que estoy haciendo Es tap Cat Tap ¿Sí? Y después lo que estoy haciendo Es Como hacíamos en el sí Cat Y lengua Lo mismo acá en el re Cat Y lengua ¿Sí? Acá un slide En el sí Un mordente ¿Sí? Después podemos respirar acá Por ejemplo Acá podemos poner un triplet Puedo hacer agregar un fa acá Y hacer un triplet Tararira Tararata No Así No ¿Qué pasa si tú? ¿Qué pasa si tú? Ará acá en esta negra también podemos hacer un short roll por ejemplo, muchas ideas muchas cosas que se pueden hacer que la verdad que son súper interesantes en esta en esta melodía, no me quiero extender demasiado, me gustaría que ustedes se pongan a tratar de de jugar, ya venimos el shake anterior sí, lo expliqué mucho fue un video súper largo y extenso y demás, pero los siguientes, este y los siguientes no van a ser tan extensos, porque me gustaría que ustedes se pongan a investigar un poco más a jugar un poco más, con un shake se van a tener lo suficiente como para empezar a aprenderse otros, vamos a ver varios igual, quédense tranquilos que vamos a ver 4 o 5 shakes, pero es interesante ponerse yo lo voy a tocar, lo vamos a tocar lento sin nada de ornamentación, sin nada lo vamos a tocar con el bodran de hecho con el bodran a 60, por ejemplo para para que lo puedan tocar encima y con el bodran a 60, por ejemplo Gracias por ver el video. Bien, ahí lo tenemos. Simple, sencillo, no es un jig muy complejo, así que nada, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido este video. Cualquier duda tenemos el grupo de WhatsApp, perdón, el grupo de Facebook que tienen en WhatsApp a mí, etc, 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 para poder sacarse todas las dudas necesarias. Nos vemos en el próximo.